Bueno, nos encontramos acá en la reapertura del Teatro Municipal de Paiguano, esta infraestructura que se construyó aproximadamente entre el año 1912 al 1920 y tanto, y hoy día lo estamos reinaugurando con esta obra hermosa Coco. Ya estamos, después de cuatro o cinco años que estuvo cerrado este teatro, lo estamos reabriendo la comunidad y esperemos que sea un punto de encuentro de la cultura, de las artes y por supuesto un lugar de reunión para todos los vecinos de la comunidad de Paiguano. Así que estamos realmente felices, después de tanto tiempo estamos reabriendo nuestro Teatro Municipal de Paiguano.